hola gente que tal bienvenidos al canal esto es el hardlock de pokémon verde hoja bueno a ver en cuanto a los pokémon los entrenado un poco fuera de cámara tenemos autito nivel 11 a nivel 10 pal a nivel 12 marible ha evolucionado a metapod a nivel 9 y ha aprendido bueno pues fortaleza quería ver ya voy a aprovechar para ver las habilidades de los pokémon y las naturalezas que tiene naturaleza activa realmente no sé aquí no nos decía que afectaba una naturaleza u otra ahora en los juegos más modernos y se ve con los colorines y eso pero aquí no se podía saber pal ha aprendido a atacadena gran pichi es bastante fuerte le dije yo en la serie pokémon amarillo que la familia pichi tenía mucho ataque y mucha velocidad aquí tornado no bueno si prendió atacadena y tornado tornado ya es de tipo volador vale a diferencia en pokémon amarillo era de tipo normal aquí tornado ya es volador y eso va a ser devastador contra los pokémon de tipo bicho del bosque verde y todo eso y acá trata pues bueno aquí pues látigo y ataque rápido ha aprendido vale tampoco a galla sube de ataque si sufre sufre supongo no sé si se refiere a baja o nivel de ps oa que haya un cambio de estado vale de momento este es el equipo y que voy a hacer hoy quiero ganar la gary e intentar ir al bosque verde aquí hay un problema y es que los pokémon si te los envenena se debilita se debilita vale no lo dije en el primer episodio pero si se debilita por envenenar un poder veneno y no hay antíloto si hay antíloto digamos después del combate estoy obligado a utilizarlo en el caso que se debilite no por perder en combate directo sino por el veneno pero fuera del combate porque estoy viniendo aquí y justo aquí antes de venir a curar aquí se ha debilitado no cuenta vale eso que quede claro si el el pokémon se debilita por veneno aquí antes lleno o sea una vez fuera del combate no cuenta vale sólo dentro del combate o sea tiene que ser pokémon debilitado o por veneno dentro de un combate o por ataques dentro de un combate o por un crítico o algo así vale pero eso de que de fuera del combate no vale así que voy a ir a buscar a gary y espero que no me gane y tratatak palma libre pues empezamos bien porque empezamos contra el picho pues voy a meter ya tratatak contra de speedo el primer hardlock que hago y tengo un poco de miedo ya bueno ya de enfrente una vez sin querer mientras estaba entrenando pero bueno me dejé perder aposta porque he dicho que fuera de entrenar de cámara no no funciona el hardlock o sea no lo voy a tener activado así que si el el comentario cambia o algo es por eso vale y a otra va a la diga pokémon olvida 2 seguro que no tiene ninguna medalla el guardia no te dejará pasar dime ya son más fuertes tus pokémon pues si si son más fuertes si estoy por hacerle látigo ah pues pichi aquí es pichi vale estoy por hacerle látigo y ataque rápido tratatak es más rápido que pichi sobre todo por el ataque rápido y su nivel de ataque es bastante poderoso hay naturaleza fuerte y tal 18 de ataque 22 es como pichi aunque tratatak cuando tenga algo mejor lo dejaré no me interesa fijaos todo lo que ha hecho con látigo vale ataque arena perfecto otra vez ataque rápido y vale fuera 105 de experiencia squilter quieres cambiar no no tengo nada fuerte contra squilter la verdad que buscar algo para ganarla es squilter en la diga vale ya empezamos el uso látigo aunque entre plakaje y ataque rápido es mejor ataque rápido uso plakaje tenga látigo enemigo uso látigo otra vez yo usaré látigo vale esto es una batalla ahí a latigazo porque voy a ir ya en teoría plakaje tiene fuerza no sé si lo puede ver aquí si fuerza 35 precisión 95 y ataque rápido 40 precisión 100 y si os fijáis por ejemplo este que tiene arañazo a ver a ver arriba aquí precisión 100 potencia 40 es decir es mejor siempre el pokémon con el ataque arañazo para el inicio siempre es el más fuerte en esta generación era charmander la otra sería totodile que es el que tiene arañazo en la tercera el tolchik es el que tiene arañazo oh has tenido mucha suerte vale muy bien espero que se escuche bien el sonido porque no sé que es lo que le pasa le ha aumentado el el volumen de captación al micrófono a ver si era eso que no se escuchaba lo bastante fuerte pero bueno vamos a probar a ver que tal y si no pues ya buscaré una solución o a ver que hago desde el momento he hecho pruebas las pruebas se han escuchado más o menos medio bien he hecho una prueba y cuando el micrófono estaba abajo sonaba un poco como con eco y cuando lo he subido no cosa rara pero bueno a ver dicen que los entrenadores de la liga pokémon son muy fuertes tengo que buscar una forma de vencerle deja de perder el tiempo y muévete vale muy bien he ganado Kevin tenía un mapa ¿verdad? a ver estamos aquí en Ciudad Verde esta es la ruta 22 la ruta 23 vale la 23 es la que está detrás de la liga Dios en los juegos modernos aquí están las cataratas Toyo aquí si estáis viendo la serie de Cities Skylines aquí esto es lo que he hecho hasta el momento Toyo y Pueblo Paleta queda pues todavía me queda todo el mapa pero bueno poco a poco os invito a pasaros por allí si os gusta esta serie pasaos por la otra porque creo que os gustará también vamos por la ruta 2 al bosque verde y lo que quería mirar es esto que la fruta 2 la fruta que hay después del bosque verde sigue siendo la fruta 2 y ahí no se puede capturar Pokémon vale el problema que tengo es que para vencer a Brock tengo dos opciones una o intentar llevar a Charmande ya como Charmivion utilizar Ascuas al saco porque es el único Pokémon que me parece que tiene danza rocas es Onix opción 2 usar a Butterfree con confusión y con cuidado porque también tiene danza rocas aunque Butterfree si lo llevamos al nivel 15 o por ahí creo que será suficiente para ganarle así que no voy a entrenar dentro de cámara siempre fuera porque si no va a ser esto un caos vamos a poner al Metapod primero para poder entrar al bosque verde y no recuerdo donde estaban las zapatillas en este juego no recuerdo me parece que no se cuando te las dan igual no hay a ver si me estoy yo confundiendo de y aquí no hay en este juego no hay zapatillas yo diría que si lo tendría que buscar en la guía vale vale si voy a ver los bichos anda vale a ver bosque verde ahí ya capture al Caterpie que evolucionó a Metapod que es el Metapod que veis ahí en Madibre eh cuando no sé qué decir me pongo a cantarla en la música este juego me encanta a ver si alguien dice algo vale puede que la tata sea pequeño mortisco es potente tengo uno si tengo uno bueno pues aquí entraos en bosque verde tengo que mover el muñeco un poco más para arriba lo estáis viendo ahí ya se ha movido al bosque verde vale continuamos si vale por favor vale vale vamos y de aquí con unos amigos van en busca de combates pokémon bueno será un problema porque los weathers me dan miedo 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 quito el cursor por ahí que no se ve no sé por qué se está viendo bueno que te pico en diametaport vamos a probarlo está a ciudad verde muy cerca y en caso de necesidad pues se da una vuelta guaya crítico que te has pegado y es paliza aunque cada vino da mucha experiencia aquí hay un montón de objetos que vienen súper bien para la aventura está yendo muy lento no sé estoy acostumbrado a jugarlo en más velocidad utilizado bueno disparo de mora a ver yo en este yo creo que encanto a ir no sé cuántos pokémon perderé la partida es larga no pero espero que pocos intentaré guardarme los más fuertes ah pero tengo confianza eh porque es que yo he visto gente haciendo hardlocks y random locks que atacan a pokémon con ataques que no son fuertes o sea no sé he visto a gente atacando a un pokémon de de tipo roca con ataques de fuego o con no sé cosas así merece más la pena intentar averiguar los las características de los pokémon intentar entender si son más fuertes en especial o en físico que yo los de canto me los conozco a todos los 150 primos de canto e incluso diría que algunos de los de yoto me los sé enteritos de pues eso si son rápidos y son lentos y tienen especialidad aquí ya hay objetos en este juego lo que no sé dónde están de ya ir encontrando alguno bueno un widel pues con los widel voy a huir porque estos se envenenan con los widel los widel voy a huir otro widel hombre con con pichi y caterpie no hace falta pero con este sí digo con caterpie estás con con charmander con el charmander no no es necesario porque las cuales se los carga enseguida pero bueno con este sí que es necesario a ver otro caterpie cómo le decimos otro caterpie o caterpie porque en inglés me parece que es caterpie nosotros decimos caterpie de siempre pero no sé si en inglés le dicen caterpie también es complicado un dos pokémon es es súper complejo bueno allá va fracaje uno más fracaje 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 vale perfecto he visto que el primer episodio ha tenido buena acogida así que estoy contento vale muchas gracias a los que habéis comentado pero como no me habéis dicho un nombre para los pokémon no sé tampoco no les quiero poner el nombre que tenéis porque si o sea si no me dais vosotros permiso pues yo prefiero no ponerlo ahora si me dices no pues ponle el mi nombre pues entonces sí vale pero eh a ver tampoco a ver si por ejemplo alguien se llama eh fudanito 572 pues no le voy a poner fudanito 572 a lo mejor le pongo fudan o algo así vale algo algo que esté relacionado pero eso siempre que me lo digáis vosotros si no no y por supuesto los que comentan y los que primero comentan tendrán prioridad y también los que eh comenten siempre en el vídeo anterior al capítulo a grabar por ejemplo yo ya os adelanto que en este capítulo no va a haber nuevas incorporaciones excepto quizá alguna evolución pero va a ser difícil porque hasta que supere el bosque verde y llegue al monte moon no voy a poder capturar nada bueno primero será el monte moon una y la ruta que hay antes del monte moon será otra y hasta que llegue allí no voy a poder capturar nada pues bueno voy a ir al al lío intentar pasar el bosque verde eh ¿tienes pokemon? si a la zague bueno caza bichos bueno pues si llego a saber que es un crío le pongo otra voz bueno un wiii de este me da miedo eh y yo si pfff pal cherman vamos a meter a pal le pegaremos yo creo que con toznado o 2 disparo de moda perfecto a ver toznado hay que hacerle mucho daño perfecto muy eficaz vale claro si ya lo se si no fuera eficaz no los no lo sacaría vale pues voy a sacar a este a ver si me evoluciona ya como podéis ver ya he puesto las fotos de los pokemon me ha llevado mucho tiempo hacerlas vamos a ver fortaleza porque porque solo tiene takage y asi me defiendo mejor hay takage me quita 2 uno mas para que solo me quite uno yo cuando era pequeño pensaba que si hacias fortaleza tengo que hacer otro todavía me quita 2 si hacias fortaleza y luego hacias takage como te habias endurecido el takage era mas fuerte pero me parece a mi que no que no tiene nada que ver de la misma forma si usabas agilidad y luego usabas eh ataque rápido el ataque rápido era mas fuerte ¿no? eso funciona por ejemplo con que hizo defensa y desenrollar entonces si pero no se si los otros funcionaban asi o no bueno disparo de moda es una lastima porque aquí es muy dificil eh sosa en pikachu aquí bueno en este juego sale también en la central eléctrica en la central eléctrica sale pikachu o si no un pokemon eléctrico fuerte a ver si no es un magnemite o un boton osea no se si sale recta en este juego o en el otro porque bueno Malibre sube al nivel 10 ahí va a evolucionar y lo intentaremos utilizar contra los waders para que evolucione para que suba de nivel aprenderá con fusión pam 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 ti tu tu τι en onderguena tu Malibre se ha convertido en relationship aprendió a con fusión vale bueno ahora si os fijais ahí Donde está el El Metapod Voy a intentar Que me salga el Butterfree Si lo hago bien, lo vais a tener que estar viendo Dentro de poco Ahí está, vale Perfecto, pues venga Yo continúo Pues no sé ahora Si Si cambiaré Porque Vamos a intentar Ir con fusión Necesito que suba Mucho de nivel, porque esta es mi única Esperanza contra Brock Y ahora si que puedo ganar Dark Wither ¿Qué le puedo ganar Dark Wither? Brock está A nivel 12 Y me parece el Onix lo tiene A 14 y el otro a 12 Vale, aquí hay otro Será otro crío, ¿no? Eh, hay que tener disciplina Para ser entrenador Pokémon No sabía un crío ¿Por qué no hay cazabichos adultos? Confusión, Butterfree Bueno, Maribre en este caso Maribre Vale Es muy eficaz Es que Butterfree ¿Es cambio de Pokémon? No Si me saco un Craterpie Meto a Charmander Lo adoro, pero Conte al Wither Y el Kakuna Ahora Butterfree Es el más fuerte Va a prender Paralizador Porco, Veneno Y Somnífero Y creo que me voy a quedar Con Somnífero ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Kakuna es el Pokémon enviado Pues venga Confusión Perfecto Uno menos Pues quiero intentar hacer esto O una ruta O una cueva O un gimnasio O un evento Como por ejemplo Lo de Seer O lo del Team Rocket En Ciudad Azudona Por capítulo Que algunos son más largos Que otros Así que No os agobiéis Si veis que Bien, por fin Un antídoto Pues eso Creo que por aquí arriba No había nada Voy a ir por si acaso Si algún capítulo Es de 20 minutos Y otro es de 40 Pues bueno Que sepáis que es por eso El primero Obviamente iba a ser más largo Había mucha cosa que explicar Bueno Pues Otro fuera De un momento Subiendo ahí A ver si conseguimos Porbo Veneno Para el gimnasio Aunque es arriesgado Porque utilizar Porbo Veneno Vale Tú también creas No soy especialmente Grande Pero tampoco soy Ningún encrenque Bueno ahí Antón Bien Antón Jaja Este Este no será El que luego Será líder De En Pueblo Pueblo Azalea ¿No? Allí en Yoto ¿Por qué hacer? ¿No? Era Si llamamos Antón Y era el El de El líder de Pokémon Tipo bicho Caterpie Caterpie Será el próximo Pokémon Venga va Vamos a sacar Al Pichy Vale Pues así que Hasta dentro de Unos pocos capítulos No va a haber Incorporaciones nuevas Y Bueno Supo en la ruta Aquella que va al Montemune Me parece que aparece Spearow Que ya tengo uno Aunque está en el PC No lo quiero en el equipo A no ser que Me destrocen al Pichy Que si no Dos Pokémon Del mismo tipo Ya quiero deshacerme De Ratata Pero por ahora Fijaos lo que os decía yo Pikachu Pero no lo puedo capturar Porque Ya lo capturé Y la he guiado Bueno Menos mal que es de nivel 3 Pero Tenía que haberle hecho Confusión Porque me Tiene la electricidad Estática Y podría haber paralizado Así que Venga Poco a poco Poco a poco Quiero ir en dos líneas Solo Intento llegar a la ciudad Plateada Y lo dejo allí Porque A ver Tampoco hay mucho más Que hacer aquí Esto es Que sabes el juego de memoria Y vas a saco Y Posiblemente luego Cuando sepa como hacerlo Haré un random lock Así que si alguien Está haciendo uno Por favor Decidme Como hacerlo Como coger un Juego random lock Sabes que los Pokémon Evolucionan Le he puesto voz de viejo Y seguro que es un crío Lo sabía Otro crío Si sé que evolucionan De hecho tengo ya Uno evolucionado Pues Confusión Vale Metapod Vale Puso fortaleza Confusión Trata el pincelar el próximo Pokémon Venga va Vamos a cambiar Te toca Cortito Que hoy no Aún no te he visto Eh Aspas Y fuera Es que aquí Con un Pokémon De tipo volador O tipo fuego O tipo veneno Te puedes hacer esto fácilmente Vamos a sacar al otro Vale Venga Tornado Aunque con que esto hubiera sido mejor las cuas Eh Porque las cuas Bueno Se ha fortalecido A ver Yo creo que con un fracaje Con el poder de ataque Que tiene este bicho Vale Fuera Quedan Seis niveles Para evolucionar Vale He perdido Bueno si Has perdido Y yo he ganado Has perdido Dicho de otra manera Y yo he ganado Otro Pikachu Pues salen un montón Confusión Me parece que en verde hoja Había más posibilidad De que aparezca Pikachu Que en rojo fuego Aquí había algo Poción De momento No es necesaria Queda solo uno Espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Weaver Sammy Los Sammy Son un pueblo de Finlandia Están arriba del todo Son como esquimales de Finlandia Una cosa un poco extraña Viven en la zona de Laponia Se llaman Sammy Es un pueblo Es como Sí Como decir Los esquimales Por allí son los Sammy ¿No? Eh Un pueblo de la zona Bueno pues Le he ganado a otro Saliendo del bosque verde Se encuentra ciudad plateada No me digas No lo sabía Muy bien Has visto los arbustos Que hay junto al camino Puedes cortarlos Con un movimiento especial De los Pokémon Vale Muchos Pokémon Solo viven en bosques y cuevas Tienes que mirar Por todas las partes Para conseguirlos todos Sabes que se puede cancelar La evolución de un Pokémon Cuando un Pokémon Este evolucionando Puedes pararlo Y dejarlo como está Sí lo sabía Sí lo sabía Sí pero Es la cosa más inútil Que Excepto Que quieras hacer un Un reto Como el que hice yo Con el Un Pokémon amarillo Que no podían evolucionar Los Pokémon Entonces sí Pero ¿Para qué ¿Para qué no quieres Que evolucione un Pokémon? Bueno Para que aprenda un ataque Que de otra forma ¿Qué? ¿El primero que está en el Montemune? Estoy hablando por teléfono ¿Será posible? Ya quiero un Pikachu Así que voy a intercambiar A mi Clifford Y por uno Voy a intercambiar A mi Pokémon Con ese chico de ahí Como tengo dos Pikachu Voy a pasarle uno Vale Pues ahora Si me disculpáis Tengo que mover A A mi Míaota Que está aquí Lo subimos A Ciudad Plateada ¿Veis? Jeje Es que como mola Es la tecnología Bueno Pues Regálate un Pikachu A tu colega Si a mi me importa Me da igual Hola Me alegro de verte He He Dicho Hola ¿Qué voz? Ya podrías contestar Venga Cuéntame algo Alguarda Dime al menos ¿Cuál es tu perfil? Cuéntame una cosa Sobre ti Dime cuál es tu perfil Venga va ¿Cuál es tu perfil? Soy genial Entendiendo Pokémon A mi ya me vale Venga Ah Y no lo cambias Pues hay que ver Como eres ¿Por qué? Si ya me gusta Ostras El Jigglypuff Ah Qué sueño Cuando Jigglypuff canta Los Pokémon se duermen Y dos personas Y las personas también Yo también Qué sueño Sí En Pokémon amarillo Venías aquí Estaba el Jigglypuff Y el Pikachu Se te quedaba dormido En el anime Se duerme todo el mundo Cuando canta Jigglypuff Bueno voy a curar a los bichos Y por fin Ciudad Plateada Habéis visto El Bosque Verde Al final Ha sido Es que Dan los Pokémon Bien de nivel Pues todavía Los tengo más bajos Que Brock No sé si entrenarlos Un poco O intentar hacerlo Pero me da un poco De miedo Porque confusión Así a estos niveles Tan bajos No se lo carga Sí Yo creo que los voy a poner Al nivel 15 Ya sé que están Al 14 Brock O todos al 14 Utilizar a Fiatata Como Cebo En caso de que Se me complique la cosa Desde luego El Pichi No va a pelear En ese gimnasio Excepto a lo mejor Contra el Digred Del primer tío Y no sé Ya veré Qué hago Bueno gente Lo dejo aquí Un saludo Muchas gracias Por haberlo visto Gracias por comentar A los que comentáis Gracias por A los que sigáis la serie Por seguirla Os animo también A mirar las otras Del canal Muchas gracias Por todo Y hasta pronto